Eh... Hola... Llevo dos perdidas Una por una FK y el otro, pues podéis ver ahí lo que ha hecho mi compañero Y nada, seguimos aquí En... en... Challenger 2 ¿Me he entendido? Challenger 2 Ah, por cierto, me ha tocado las dos veces contra los mismos Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm FK The FK no 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 ¡Shhh! ¡Ay, no yo! ¡Mei! ¿Qué es una chica en la mesa? ¡Vamos a su mamma en casa! Oh, that shot. Hostia, que rabia tío. Es que, en los tres partidos me han hecho el mismo gol tío. Cuando no hay nadie en portería, que rabia me da. Quiero matar gente. ¡Viva! ¡Viva! No le he dado, realmente. Quería que iba adentro pero no le he dado. Y ahí en la esquina no estaba huyendo. ¡Ugh! Fuck. Vamos Mays, nosotros podemos. Ah, por cierto, antes de esto han metido un parche de hitbox en plan... Algunos vehículos que estaban, que no tenían la hitbox que deberían, pues se lo han mejorado y todo eso. Y luego efectos del balón en los que revoltaban un poco mal, pues se lo han mejorado. Obviamente no iban a dejar pasar ese puto balón. ¡Uah! No. Tengo el vehículo que me gustaba a mí, ¿verdad? Mierda. He pasado, realmente. Meichan, me cago en ti. Colega. Si, llevo el vehículo... ¿De dónde es? Porque tiene... Creo que lleva la bandera. Voy a pedirle una cita de coches. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver... Vamos a ir a un museo de coches. Me cago en ti. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Se la juego un montón. Pero ha hecho bien. ¡No! 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 Me encanta cuando nadie sabe qué hacer. Coño. Si me estoy parando, ¿no? Es que no me pongo el balón. Vaya parada que me he hecho. Puto pro. ¡Mierda! ¡No le va mal! Puto vida, tete. ¡El pase! Vaya mierda de tiro que he hecho. ¡No lo he visto! Meichan. Que hazme el carrito. ¡Wow! ¡Date skill! ¡Joder! ¡No marcaréis! ¡No marcaréis! ¡No marcaréis! ¡No marcaréis! ¡No marcaréis! ¡No! Ahí estamos, echamos falta uno ¡Va! ¡Go! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Shh! Joder, hostia No Cago en... He perdido ya tres seguidas, no he bajado, worth it A mí me vale Lo raro es que no sé por qué no he bajado Pero sí, he perdido tres seguidas, será porque he hecho una puntuación En todas he acabado con más de 400 puntos, eso sí 500, realmente Y eso sí, no vale tocarme contra equipos ¿Por qué? No lo sé Y me da igual, ¿no? Pero ellos tienen ventaja Eso siempre En este caso parece que no Malet Jessica Nigri Tío, ¿qué pasa con las chicas? No es que me ofenda ni nada, pero... Hostia, qué mal, tío Quería darle efecto a la bola, pero a mí no me sale esa mierda, eh Que el buen pase Que el buen pase Yo... yo... ¡What! Chaval, os estaba dando una paliza a una chica, o sea, yo de vosotros me lo planteaba. ¿Míralo? ¿Mírala? ¿What? Sí, sí, cógela tú. Tú hazme el carrito que yo defiendo la portería. Ay, pues no. Oh, ¿nani? Ay, creo que le va a dar otro, luego se va a desviar y así como... ¿Qué pasa aquí? Shhh, perfecto. No ha pasado nada. Ha muerto. No. ¡Ah! ¡Casi la meto! No pasa nada. ¡No! ¿Por qué? La iba a sacar. Y a meter. Me ha hecho rebotarla, tío. Me cago en... A ver, el primer vuelo no. Lo hice como el culo. Pero el segundo era el bueno. ¿Qué más? Y luego dicen que el póker es complicado. Me cago en tal. Creo que yo lo hubiera dado mejor. Hacia puerta, quiero decir. ¿Esos tiros a la esquina? A mí no me salen. Vamos a verlo. A ver cómo va a tener. No sé. No soy científico, pero... No. Tu puta madre negro. No. Joder. ¡Ah! ¡Qué buen remate! O sea, y buen pase. O sea, y buen pase. Lo he dicho. Yo soy el... El portero. O sea, y buen pase. O sea, y buen pase. Tío, pero que te la estoy pasando Deja que termine De pasarla, no sé Yo no soy científico Mi turbo ¿Qué hora es mi turbo? ¿Quién me lo ha quitado? No Hombre, puedo cogerlo Pero no ha sido muy... Oh sí Si hubiera ido por el lado Al final había bajado La última parada ha sido muy épica Tío, me cajo en todo Oh No, 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 no No, no No, no No, no No le di No Me cago en todo No Es porque no tengo brazos No 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 Tu puta madre, negro Estaba en cuenca la mierda esta Buena, Jordi Obviamente Si va recto No pasa El buen pase No tengo turbo Estaba esperando que fuera Yo quería coger el turbo No Yo me quedo todo No 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 Dios Putos aérea el de los huevos Dios Cuatro minutos Para un puto gol Madre del amor Hermoso No me cuentes tus penas Compañero Buena, Jordi Júbílate Júbílate Demuéstranos tus habilidades A ver Vamos a ser sinceros Si nosotros fuéramos buenos Ya hubiéramos marcado un gol Entonces no nos pongamos lloricas Porque dice mi compañero Hemos tenido muchas oportunidades Pero tal No, no Si fuéramos buenos Ya hubiéramos marcado Eso es así Ellos han sido mejor descendiendo Y nosotros mancos Tirando a puerta Ya está Ya está La mía Qué poco espíritu que tiene este hombre Solo nos sacan un gol Si para eso no cojas el balón, tío Lo llevo yo por la esquina Me dará tiempo a ver el vídeo Nunca lo sabremos Joder Es el primero de 3.23 Wow Wow No boost No boost No puto boost Me cago en mi familia No sé si eso Me ha ayudado O lo seguís empeorando Pero bueno Vale Vale ¿Qué te llevo a como 10 minutos ahí parado? ¿Qué te llevo a como 10 minutos? 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 ¿Qué? 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 No, mira, son las murallas de Persepolis, o yo qué sé, colega, o sea, guau. Joder, supongo que gracias. ¿Hay un tío que no para de perseguirme o es solo mi imaginación? Buen pase. Míralo, no para. ¿Tienes un problema de identidad, hijo mío? Creo que sí. ¡A la carga! No, obviamente no. Tu puta madre, negro. Por favor, 11 minutos de partido, no. No tiene ni puta gracia. ¿Eso es una tía? Vaya, me has paralizado el body. A ver, yo sin turbo no voy para allá. Ni de coña, o sea, te lo digo ya. Ni de coña. Joder. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Quita, hombre Watermelon ha marcado ¡Viva! Me cago en caetrix No, perdón ¡Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Fuck! ¡He bajado! Una division Puta vida, tt Nooooooooooo! Jimmy ¿Por qué?